Algebra de valor, descomposición factorial, caso quinto Trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción, ejercicio 96, numeral 8 Este es el procedimiento que se sigue para factorar este tipo de expresiones algebraicas Aquí nos dan este trinomio Lo primero es ordenar el trinomio Este trinomio ya está ordenado en forma descendente respecto de la x Segundo, vamos a mirar si se trata o no de un trinomio cuadrado perfecto Entonces, para hacerlo, se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos La raíz cuadrada del primer término es 2x a la 2 O sea, le sacamos raíz cuadrada a ambos factores, tanto al 4 como a x a la 4 Se le saca la raíz cuadrada a una potencia dividiendo el exponente entre 2 Ahora la raíz cuadrada del tercer término es 5 Y el doble producto de estas dos raíces, 2 por 2 es 4, por 5 es 20 20x a la 2 Esto sería un trinomio cuadrado perfecto Si este segundo término fuera 20x a la 2 Aquí tenemos menos 29x a la 2 Entonces nosotros podemos descomponer menos 29 en dos sumandos Uno que sea menos 20x a la 2 y el otro menos 9x a la 2 No se altera el valor de la expresión, simplemente lo estamos escribiendo de una forma adecuada Aquí queda menos 20x a la 2 más 25 Ahora esto que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto Menos 9x a la 2 Menos 20 menos 9 es el mismo menos 29 que ya teníamos Ahora procedemos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto Escribiendo en un paréntesis la raíz cuadrada del primer término La raíz cuadrada del tercer término Y separados por el signo del segundo término Esto elevado al cuadrado Menos 9x a la 2 Ahora que se obtuvo una diferencia de cuadrados Entonces procedemos a factorar esa diferencia de cuadrados Escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos El primer término es todo esto que está entre paréntesis elevado al cuadrado Al sacarle raíz queda la base Porque este se divide entre 2 Entonces va a quedar todo esto a la 1 O sea 2x a la 2 Menos 5 Más Y ahora la raíz cuadrada del otro término La raíz cuadrada de 9 es 3 Y la raíz cuadrada de x a la 2 es x Aquí escribimos la suma de las raíces cuadradas En el otro paréntesis escribimos la diferencia 2x a la 2 menos 5 es la raíz cuadrada del primer término Menos 3x la raíz cuadrada del segundo término Por último damos la respuesta de forma ordenada Vamos a ordenar de forma descendente respecto de la x Entonces obtiene 2x a la 2 Más 3x Menos 5 En el otro lado ordenamos de la misma manera 2x a la 2 Menos 3x Menos 5 Y esta es la forma factorizada de este trinomio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre este tema Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! ¡Gracias!